Hola gente, ¿cómo están? Bueno, acá un vídeo más. En el anterior vídeo estuvimos viendo cómo hacer líneas perfectas en piel real, que se los dejo por acá. Y bueno, en este les traigo hoy cómo hacer un relleno a color y bueno, cómo tatuar color, mis tips, consejos y todo lo que van a tener, a mi parecer, que tener en cuenta para hacer esta técnica correctamente. Vamos a pasar a darle color y vida a este Homer Simpson. Bueno, tenemos organizada la mesa de trabajo para tatuar a color. Tenemos los colores que ya los armamos, ¿vale? Los armamos antes de empezar. Y bueno, tenemos nuestras agujas porque estamos a continuación en el mismo día. O sea, estamos haciendo este diseño, solo que lo dividimos en dos tutoriales distintos. Y agregamos dos agujas más, una 9 Magnum y una 5 RS para detalles pequeñitos para estar rellenando. Bueno, muy importante, tenemos los vasitos con agua, con lo cual vamos a limpiar, luego de cada color, vamos a estar limpiando con el agua en los respectivos vasitos, ¿vale? Luego también, si la tinta les viene un poquito dura, o sea, un poquito más densa de lo que les gustaría, pueden echar una pequeña gotita de diluyente. Nunca usen agua. Conviene usar una solución especial, un mix. Y lo pueden diluir un poquito, que va a hacer que, por ejemplo, tenga una densidad más livianita para inyectar el pigmento. Eso en el caso de que esté un poco duro el pigmento o algo y lo quieran alivianar. Bueno, ahora, luego que terminamos con los rellenos negros y las líneas y todo del anterior video, y ahora vamos a continuar con la parte de color, tenemos que limpiar las agujas que vayamos a utilizar. Para limpiarlas, vamos a utilizar siempre nuestros vasitos, ¿vale? Nuestros vasitos con agua destilada y lo vamos a estar cambiando. Va a alargar el excedente en el vaso y lo movemos así. Luego pasamos al vaso más limpito, donde ya va a ser menos lo que ensucie el agua. Lo movemos. Y, por último, tenemos el último vaso. Que va a ser el que casi ya quede listo para poder cambiar de color. Luego les va a quedar prácticamente limpia la aguja. Para terminar este proceso, lo pasamos en contra a la servilleta, ¿ok? Y nos aseguramos de que ya no manche más. La importancia de esto es que esté bien limpia la aguja y no nos contamine los colores. Ven que ya sale transparente. Bueno, una vez que tenemos limpia nuestra aguja, ya podemos elegir el color. Vamos a empezar a tatuar desde lo más oscuro a lo más claro, ¿vale? O sea, empezamos desde lo más oscuro a lo más claro. Por eso arrancamos con el negro. Eso es importante para no estar corriendo el riesgo de que se contaminen los demás colores, ¿sí? Porque los poros están abiertos y pueden contaminarse. Vamos a empezar con la rana esta. Vamos a empezar con la gama del rojo, en este caso. Cargamos de rojo. Con la 3RS rellenamos las partes de esta ranita que son pequeñas, que sería más complicado con una aguja Magnum o con otro tipo de aguja, ¿vale? Por eso para estas zonas suelo usar agujas tipo RS. Rellenamos en pequeños circulitos y limpiamos siempre para el exterior del diseño, nunca para adentro, porque vamos a estar ensuciando la zona de trabajo. Así que siempre en lo posible vamos a estar evitando irnos para adentro del diseño. Siempre limpiamos hacia afuera. Siempre bastante, un poquito inclinado la máquina. Y vamos rellenando poco a poco. Acá es fundamental la paciencia, ¿vale? Siempre poco a poco vamos pigmentando. El rojo es uno de los colores que más suele reaccionar en la piel, ¿vale? Por eso es importante que sea de muy buena calidad. Váyanse a las marcas más conocidas como, bueno, como Intense, Radian, Eternal, porque marcas medias malitas pueden llegar a dar problemas. Siempre es el color que más problemas da el rojo, ¿vale? El que más reacción da, bueno, por sus componentes. En otro video vamos a estar hablando de las tintas, las propiedades y cosillas de ese tipo. Va a haber zonas que las deje sin pigmentar bien, bien, porque en esas zonas vamos a aplicar un poquito de otro color para darle como puntos de iluminación. Que se los voy a pasar a mostrar ahora después. Terminamos todo lo que vamos a usar con rojo, lo terminamos de una vez. Así no tenemos que volver a estar con el color ese. El color suele ser un poquito más complicado meterlo que el pigmento negro, porque tienen diferentes densidades los pigmentos. Va a variar desde las marcas a los colores. Por eso es que a veces resulta un poco más complicado. La importancia es la paciencia más que nada. La técnica va a ser la misma que con un relleno negro sólido. Va a ser poco a poco pequeños circulitos, metiéndolo hasta que pigmente. Pero es importante en los colores, como darle a veces un tiempo para que salgan. Porque suele demorar en verse los colores un poquito más, sobre todo en los tonos claros. Y eso lo van ahora después ver con el tema del amarillo, lo van a poder apreciar mejor. Acá por ejemplo, que tenemos más iluminación, vamos a no rellenarlo sólido, ¿vale? Para que después le deje lugar al siguiente color que ponga. Pero le vamos a hacer una pequeña base, o sea, vamos a hacer como un péndulo. Vamos a sombrearlo, ¿ok? Vamos a sombrearlo y va a quedar rayadito. O sea, va a quedar como una pequeña base. Tiene una pequeña base, pero está clarita. O sea, no está pigmentado bien, bien, bien. ¿Para qué? Para que después se note más el nuestro color, pero quede unido. Ahora vamos a pintar en la lengua. Para la lengua vamos a estar mezclando directamente el color en el tip. Tomo tinta del rojo o la misma que estaba usando y simplemente toco en el naranja. Vamos a estar haciendo una mezcla ahí que quede un naranja rojizo. Esto se puede hacer así, mezclarlo directamente acá, pueden ir jugando como si fuera pintura o lo pueden hacer directamente, pueden crear su color y hacerlo. Pero bueno, en este caso yo lo voy a hacer así. Esto va a dar otro tono, ¿ves? Y vamos a empezar a pintar nuestra lengua. Vale. Le vamos a dejar zonas de iluminación. Le vamos a ir pintando poco a poco todo. La profundidad de la aguja, pueden sacarlo más o menos un milímetro y medio, más de un milímetro y medio, no se los recomiendo. Y más bien la aguja de costadito, ¿vale? Como un típico relleno negro. En este caso yo mezclé el color directamente ahí en el cartucho, porque es poco el color que vamos a usar. Entonces no necesito que sea exactamente, exactamente un tono. Si yo hubiera sido más extensa la zona, no lo mezclaría acá. Directamente lo mezclaría en un cap para poder utilizarlo y que sea ese tono siempre que yo quiero sacar. Pero acá simplemente toco el rojo, toco el naranja y para esta parte me vale. Bien. Yo ahora le di una base de ese tono, medio salmón que nos quedó al final, porque voy a volver al rojo y lo voy a pintar bien fuerte. Pasa que no quería que quede el mismo rojo que la rana, ¿ok? Entonces, vale. Ahora lo cargamos nuevamente del rojo puro, pero sin limpiar el color, ¿ok? Porque quiero que quede una mezcla entre los tonos. Y vamos a pasar a pintar bien nuestra lengüita. Pero como va a tener de base nuestro otro colorcito, va a quedar un tono que a mí me gusta. En este caso me gusta el resultado. Si pueden observar, yo en el borde de la lengua estoy dejándole un pequeño espacio sin pintar, ¿vale? Porque ahí luego al final meteré los blancos y le daré un brillo al dibujito de la lengua. Siempre trato de no pintar de un tono solo, ¿no? Yo trato de hacer unas degradaciones o tratar de meter dos, tres tonos distintos que se mezclen entre sí, que se degraden para darle como mayor volumen y que quede mejor el diseño. Aunque bueno, en ciertos tipos de trabajo se pueden admitir, en otros no, ¿verdad? Pero en este caso yo estoy jugando con dos tonos, tres tonos distintos de cada color que aplique. Para ir pisándolos entre sí para que se unan. Acá pasamos muy rapidito nomás porque queremos que solo quede abiertos los poros prácticamente. Solo queremos que se agarre un rojizo pequeño para después meter en esos espacios nuestros otros tonos. Bueno, ahora voy a limpiar nuevamente nuestra aguja del tono rojo. La vamos a limpiar pasando de un vasito a otro vasito hasta llegar al más o menos tercero o cuarto vaso para que quede limpio. Simplemente saqué el exceso de rojo, pero no me interesa que quede 100% limpio porque voy a seguir con la misma gama de tono, de color, o sea, tono cálido. Entonces no me interesa que quede 100% lavado, ¿ok? Si fuera que voy a pasar al blanco, sí voy a estar lavándolo mucho o a otro color porque sí que se puede contaminar. Ahora vamos a estar usando un naranja puro y le voy a estar dando esos detalles en la carita al zap y en los espacios donde anteriormente les mostré. Lo que vamos a estar haciendo ahora es fundir los colores uno con otro. Vamos a estar fundiendo este naranja con el rojo. Vamos a estar pisándolo. Bueno, con este naranja pisamos sobre el rojo y dimos bastante iluminación. Lo fundimos con el rojo y ahora sí que lo estamos poniendo más sólido en esta parte. Siempre en circulitos, siempre en circulitos. Y como está muy bueno ir jugando con el tema de fundir colores e ir mezclándolos. Siempre van haciendo circulitos pequeños y van revisando que pigmente bien. Eso es muy importante. No dejen lugares con clareadas o espacios sin rellenar antes y pasen a otro lugar. Es mejor ir poco a poco que después estar volviendo sobre los lugares, etc. Todo lo que ya pueden dejar listo, lo dejan listo. No se hagan mucho problema por estar pisando el negro. O sea, traten de esquivarlo. Pero no hay problema. Los colores no van a tapar su línea negra o la tinta negra. Eso es un detalle que no se preocupen. O sea, el negro no se tapa con el color. Pueden pisar un poco la línea si tienen ganas. No pasa nada. Lo único, ya está dañado ahí. Entonces, si pueden evitarlo, evítenlo. Bueno, los colores claros tienen que tener atención y cuidado con el tema de estar dañando de más. A veces el pigmento, una vez que ustedes van pintando, tienen que darle chance a que descanse unos 10 minutos al menos para que salga el pigmento y lo noten, ¿vale? Porque a veces los pigmentos claros tardan en aparecer. Es como que parece que no va pigmentando por lo rojizo de la piel, todo. Y luego, después de 10, 15 minutos, si descansan la vista y vuelven a ver, ya está el color de vuelta, ¿vale? Eso, cuando todavía no tienen mucho la mano, pueden hacerlo. Tienen mejor es parar, ante la duda, si pigmentó o no, parar y esperar a ver si sale el color, a estar dañando de más, ¿ok? Porque después se va a hacer una cáscara y va a terminar eliminando el pigmento o pueden dañar mucho la piel. Le voy a hacer zonas más oscuritas que difieran del amarillo, ¿vale? Le voy a hacer ciertas sombritas que le va a dar más dinamismo al diseño, lo va a salir más. Vamos a estar jugando con diferentes tonos. Para no pintarlo de un amarillo plano, vamos a estar haciendo como si fueran prácticamente unas líneas. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente color. Vamos a estar limpiando nuestra aguja como se los mostré y vamos a estar cambiando a nuestra gama de los rosados, los fucsias, ¿vale? Así que, bueno, limpiamos bien nuestra aguja. Un tip que les voy a mostrar, ¿vale? Vamos a estar poniendo bastante vaselina, bastante vaselina arriba de todo el homero. Con esto vamos a conseguir crear una película y proteger los lugares donde aplicamos un color más clarito como el naranja de este fucsia. No se tendría que manchar demasiado ni nada, pero eso está bueno para cuando... Bueno, para cuando metimos un color un poco más claro antes de un oscuro. Entonces ponemos una capa gruesa de vaselina en todo o la zona donde no queremos que se nos manche y va a actuar de protección. Esto es un tip muy importante que está bueno que lo sepan. Bueno, y vamos con los colorcillos. Bien, y para difuminarlo podemos entrar y salimos, entramos y salimos, entramos y salimos, entramos y salimos, entramos y salimos. Como entramos y salimos, hacemos como un circulito, entramos y salimos, entramos y salimos. ¿Vale? Entramos y salimos para que no termine rígido los bordes, sino que como que se vaya sombreando un poquillo, ¿ves? Después vamos medio péndulo y terminamos de expandir como una neblina, como una sombrita. Sería pero con color. Vale, nos va a quedar más expandido y no vamos a tener un corte duro como si hiciéramos esto. ¿Vale? Que nos va a quedar mucho más, o sea, nos va a quedar rígido. Entonces, así se nos queda como una sombra con el color que elegimos. Es un medio péndulo, ¿vale? Hacemos así y lo sacamos, hacemos ahí y lo sacamos. Entramos y lo sacamos, pero es superficial, no es muy profundo, ¿vale? O sea, de hecho no es profundo. ¿Ves? Medio péndulo, medio péndulo, medio péndulo. Y se les va a sombrear. Y les queda su homeor conjuntivitesco. Esto lo van sombreando hasta donde ustedes piensan, ¿ves? Perfecto. Así pueden lograr difuminar un color. Acá, con este mismo pigmento que pusimos en el ojo, vamos a estar dándole un toque más todavía a la lengua, ¿ok? Vamos a estar pisando el color, ¿vale? Y le va a dar un tono un poquito, un extra. O sea, va a tener una mezcla de los tres colores. Del rojo, del anaranjado y del fucsia este. Solo se lo di al principio de la lengua. Que eso luego se va a notar. Bien fuerte. Ahora hay que darle descanso y listo. Uno ya sabe que le pasó y va a fundir los colores. Le va a quedar esta lengua mucho mejor con los ojos también. Porque va a tener pigmento de la familia de los ojos. Bueno, mi gente, ahora hemos cambiado de aguja, ¿vale? Pero por el simple hecho de lo que vamos a estar rellenando, tiene más espacio. Entonces, un plano mayor. Así que vamos a estar utilizando una 9 Magnum, una M1, una 129, para pintar la partecita de la barba de Homer. Así que vamos a mandarle. Para pintar con la Magnum, el movimiento que a mí me gusta es este. O sea, voy metiendo el pigmento y aflojo y lo meto y aflojo y lo meto y aflojo. Son circulitos, uno detrás del otro, pero aflojo cuando paso por arriba. ¿Vale? Como que entro, aflojo, entro, aflojo. Y para pintar, siempre inclinado. Siempre inclinado, inclinado, inclinado. ¿Vale? Con los colores claritos como este, hay que tener mucho cuidado y darle su tiempo para que aparezca el color. No repasen y repasen por una misma zona. Porque son colores claros que con la sangre debajo se puede confundir a veces de tonalidades. Y nosotros poder pensar que no entró ahí, estábamos dañando. Poco a poco. Bien. Los tonos, ahora por ejemplo, lo van a dejar descansar. Porque los tonos se pueden notar medios con puntitos de sangre, naranjita, todo. Y eso puede hacer que pensemos que no pigmentó correctamente. Y volver a pasar, volver a pasar. Y no. Hay que darle 10, 15 minutos que el color se asiente y salga. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Con los tonos claros, darle su tiempo para que el tono salga para afuera. Que se vaya a lo rojo. Ahora pueden pasar a otro color mientras descansa esa zona. También para verificar después si realmente necesita en algunos lados o no pasarle de nuevo. ¿Vale? En principio está bastante, yo lo pigmenté bastante correcto. Eso también va a ser muy variable. Depende de las pieles. En este caso, Laura, la chica que estoy tatuando, es muy blanquita de piel. Y es más fácil identificar las zonas donde falta pigmento, donde no. Y encima no está sangrando demasiado. Que eso en algunas personas pueden tener un sangrado mayor. Entonces, se les puede dificultar un poquito más. Bueno, otro detalle importante. Cuando una persona sangra mucho, también está expulsando y te diluye la tinta que vos estás metiendo. O sea, tu tinta al tatuar se ve diluida por la sangre. Por eso es importante siempre tratar de ir limpiando. Y si llegara a sangrar, no dejar que el pigmento se mezcle con la sangre. Eso es un detalle muy importante porque se estaría diluyendo nuestra tinta. Y va a tener más clareadas, no va a estar tan fuerte. Así que, bueno, cuanto menos se mezcle el pigmento con la sangre, mejor. Mientras dejamos descansar, vamos a pasar con otra parte del diseño. En este caso le voy a dar a la camisita de Homer un poco de gris. Un detalle importante. Cada vez que ustedes vayan a cambiar de color, es importante que laven la aguja. Si va a pasar un tiempito entre uso y uso. ¿Por qué? Porque si ustedes no lavan la aguja, se les va a endurecer el pigmento. El pigmento de color se endurece mucho más rápido que el negro. Entonces se les va a endurecer y después es muy complicado lavarlo y va a ser lioso. Así que, cuando cambien a por otra aguja, limpien su agujita. ¿Ok? En este caso, yo con la aguja RS voy a buscar unos medio péndulo y voy a estar haciendo un sombreado con gris. ¿Ok? Porque no quiero un color demasiado sólido. Acá estoy obligando un péndulo y medio péndulo. ¿Ven cómo empieza a entrar el gris? Como no busco que quede demasiado sólido, hago medio péndulo para dentro del diseño. Como si se sombreara normal casi. Ustedes pueden utilizar la aguja Magnum, pero bueno, yo estoy usando una RS. Acá sí lo estoy poniendo más fuertecito porque es donde comienza a el degrade. Y el resto le voy a dejar el espacio para meter el blanco. La camisa es blanca, así que esto es un pequeño detalle. Simplemente le hice un pequeño degrade de gris oscuro hacia más clarito, como hice en los ojos. Con la RS vamos a estar rellenando los huequitos y detalles pequeños. Siempre con aguja RS me gusta más que las mangas. Ahora estamos fundiendo el rojo con el gris. ¿Ven? Así vamos a estar fundiendo el rojo con el gris. ¿Ven que se nota que está pisado, que se va fundiendo? Hay una transición. Para que no quede el choque de color fuerte. Bueno, siempre ponemos vaselina para proteger que no nos manche los colores claros, ¿vale? Entonces, porque puede salpicar tinta y manchar. Entonces, está más protegido, ¿vale? Yo acá estoy metiendo porque es muy poco. Si fuera mucho, no hubiera hecho antes esto. Pero bueno, por eso no meto el amarillo. Si acá hubiera amarillo, tendríamos mucha chance de estar manchando con el marrón ahora. Y, por ejemplo, ahora para limpiar, puedo limpiar hacia arriba que no hay color. Entonces, limpiamos hacia arriba. Y chao. Bueno, ahora acá colocamos un poco de un violeta. Para fundirlo con el párpado también. Y luego le aplicaremos el gris arriba. Eso le va a dar un aspecto más de demacrado, más zombi ahí, ¿vale? No va a quedar ahí liso el gris. Después, marcamos sobre las ojeras, sobre el violeta, aplicamos el gris. Y le va a dar un mejor aspecto al tono, el fundido de colores. O sea, de base va a tener un violeta. Acá tienen la diferencia del pigmento recién tatuado, que va a confundirnos porque sangra y se mezcla con la sangre. Y ya descansado. Bueno, le vamos a dar un fondo al tatuaje. Y estamos dejando un espacio para luego colocar blanco, ¿vale? En este caso y en este diseño, porque a mí me gusta. Lo estamos pintando con un magnum. La idea del fondo es darle una base al diseño. Y, bueno, lo va a hacer sobresalir mucho más. El color que estoy usando, el fucsia este, lo voy a empapar del color blanco, ¿vale? Ok, lo empapé del color blanco. O sea, tomé el blanco este. Y ahora le voy a dar en los bordes. O sea, le voy a pisar el final del todo. Ven que le puse mucha vaselina para que no me contamine lo demás. Y le voy a estar dando al final para darle como un esfumado. Esto le va a dar como un desvanecido. Le vamos a dar a todo. O sea, vamos a estar pisando el final de este color con la toma de blanco que hicimos. O sea, vamos a agarrar y lo vamos a estar pisando con un tono más claro. Sería el equivalente. Ahora, directamente, lo vamos a pisar con el blanco, ¿ok? O sea, una vez que le hicimos, le pisamos ese con el tono, lo vamos a pisar ahora con directamente blanco, el mismo blanco que estábamos agarrando. Vamos a estar empapando. Eso, bien, bien, bien. O sea, vamos a estar creando un tono muy, muy, muy pálido. Prácticamente blanco. Y vamos a estar pisando nuevamente el final. Pero ya un poquito más extendido. Esto va a ser como un aura en el tatuaje. Bueno, ahora vamos con los últimos dos colores que serían los más claros, como debería de ser siempre. Vamos a aplicar el amarillo y, por último, los detalles en blanco. Así que, bueno, acompáñame a darle tinta. Seguime. Y seguime por quinta vez. Seguimos. Vamos a aplicar el amarillo y, por último, los detalles en blanco. Vamos a aplicar el amarillo y, por último, los detalles en blanco. Acá pueden pisar con el color amarillo igualmente porque no lo va a tapar, ¿vale? O sea, ustedes traten de ir esquivando lo más que puedan, pero no pasa nada. No se los va a tapar, ¿ok? Siempre y cuando esté recién tatuado. Así que... Vamos a aplicar el amarillo y, por último, los detalles en blanco. Bien. Ahora ya dejamos descansar el color en la manito y vamos empezando por la cara de los homers. Vale. Pequeños circulitos, damos una pasada y vamos continuando. Siempre asegúrense de que van pigmentando bien. Bien despacito, poro por poro, que todo quede tapadito, ¿vale? Es importante que todo por donde pasemos esté bien pigmentado. Ha, ha, ha. ¡Gracias! Bueno, acá pueden notar que el amarillo mientras se va pintando tiene unos tonos más anaranjados, eso por la sangre y por lo rojo de la piel, eso a medida que le demos descanso va a ir saliendo más el pigmento, por eso es importante darle su descansito. Bueno, ahora vamos a ir con el temita del blanco, así que les voy a pasar a comentar un poco. El blanco siempre conviene meterlo con una aguja ya sea más RS o RL, que entre bastante, que se inyecta mucho mejor, aunque se puede también con una aguja Magnum o una RM. Así que igualmente pueden hacerlo, solo que es recomendable para que quede bien, bien fuerte sin que nos cueste demasiado utilizar una agujita de línea o una RS. Acá bueno, estamos metiéndole en las zonas de los contornos para darle iluminación y siempre recuerden el tema de dejar los espacios en blanco donde vamos a utilizar el blanco. O sea, tiene que estar la piel directa, aunque a veces podamos utilizarlo para apaciguar algún tono, o sea, podemos tatuar arriba del color mismo, conviene siempre, si queremos que quede fuerte fuerte, dejar el espacio de piel intacto. Así que eso es casi obligatorio. Yo le pasé a dar en los dientes, en pequeñas iluminaciones porque tenemos la luz de arriba. Y bueno, lo aplicamos bastante en todo el tatuaje porque nos va a dar mucho más brillo, nos va a dar mucho más luz al tattoo. El tema del blanco es muy importante tener en cuenta que al principio se mezcla con la sangre un poquito y va a parecer un poquito rosado. Así que eso lo tienen que tener en cuenta porque si no pueden pasar mucho por un lugar sin darse cuenta que ya pigmentó y lo mismo, se puede dañar más fácilmente la piel. Esto aplica mucho en el blanco y en el amarillo. Son dos tonos, dos colores que hay que tener precaución extrema en este sentido, ¿ok? Otra cosita importante, el tema de que no abusar de blanco en pieles un poco más de tono oscuro, ¿ok? Siempre está bueno meter bastante blanco si una piel es más bien clarita. Pero si nuestro cliente o la piel que vayamos a tatuar obviamente tiene un poco de tono más oscuro, no conviene abusar del blanco. Eso es importante porque luego la piel al crecer actúa de vitrina y va a hacer que nuestro blanco se vea como un poco amarillento. Y a veces no puede, en vez de mejorar, lo puede empeorar. Así que eso no abusen del blanco en pieles más morenas. Bueno, en este vamos a utilizar un parchecito, un tegadern film, para proteger que se vaya cubierto. Esto lo vamos a dejar unos días y luego le vamos a meter otro parche después de lavarlo. Igual vamos a hacer un pequeño short o video explicando cómo yo lo realizo. Bueno chicos, terminamos por fin. Espero que les guste el video, ¿ok? O sea, intenté hacer un buen diseño en el que ustedes puedan observar varios detalles y varias cosillas. No solo quise hacer un cuadradito relleno, un círculo. Intenté hacer un diseño que ustedes puedan ver en detalle varios puntos. Y bueno, recordando un poquito el tema. Tienen que tener en cuenta ir de claros a oscuros. El relleno se va a realizar como un relleno negro normal. O sea, no va a variar en ese punto. Solo que deben ir despacito, cubriendo todos los espacios. Ante la duda también de si entró el pigmento o si no, pueden chequearlo con un efecto lupa que van a poder ver dónde entró y dónde no. Y también los colores claritos, darle su tiempo para que salga el pigmento. Es más, de hecho, mirá, nosotros dejamos 15 minutos, 20 minutos de espera para poder limpiarlo y sacarle las fotos del resultado final. Y todavía el amarillo tiene los puntitos naranjas de la herida de sangre. O sea que eso lleva a veces hasta media hora en salir el pigmento, quedar bien como corresponde, ¿vale? Eso es el tema del color. Pero bueno, es ir agarrándole la mano de a poquito. Y bueno, siempre recuerden usar la vaselina o el váter para evitar la contaminación de un color a otro. Hacen una película transparente de protección. Creo que no queda más nada que decir. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, dar todo ahí el apoyo que puedan. Y si pueden pasarse por los comentarios, se los estamos agradeciendo. Y si quieren, pueden comentar qué video, qué tipo de video, qué idea llega a interesarle. Y con gusto se los vamos a estar trayendo. Muchas gracias por la confianza, por ver los videos y nos alegramos mucho que les siga gustando. Y nos estamos viendo hasta de incrementar la cantidad de video que hacemos semana a semana, ¿o no, Jan?